La historia de Marcela Urzone 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 A vos te vi un par de veces también acá, ¿qué hacés? Yo corro por acá Sí, casi todos los días salgo a correr y vengo para este lado ¿Pero venís a entrenar acá a Campo de Mayo siempre? ¡Apullo la cara! Y apuntás Círculo Perfecto Punto Blanco